Aquí es un centro de trabajo en el cual todo se elabora con la perlilla. La perlilla para nosotros es la materia prima que se encuentra en los arbustos, en el bosque, en cualquier matorral. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al centro de trabajo Árboles de Perlilla, Tlalmanalco, Estado de México. Cada año se va sacando una pieza diferente, desde un trineo, un nacimiento, sacar el elefante, el camello y el niño Dios, que fueron las grandes más piezas que se elaboraron este año. A los jóvenes que yo capacito ya los veo yo como mi familia. Los ilustro lo mejor que puedo, ¿para qué? Para que ellos en su vida personal crezcan más y lleven más enfocado a todo esto que estoy haciendo. Me han ayudado a sacar más adelante este negocio. A mí lo que me gusta hacer es los árboles, porque es un proceso en el cual escogemos la vara por tamaños. Igual los palos los recogemos y les damos la forma. Yo estoy muy contenta con el centro de trabajo, porque en primera es una artesanía mexicana, en segunda es hecha por nosotros, por nuestras manos mexicanas. Y pues es algo muy bonito, es algo que llena de felicidad ver que se lleva la artesanía que tú ya hiciste o ya decoraste. Yo pienso que el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro es un buen programa que nos da oportunidades para aprender nuevos oficios o algún otro negocio que nos guste o nos llame la atención. Los invito a Clamanalgo a venir a visitar nuestro puesto de árboles de Perlilla, donde podrás encontrar coronas de hojarasca, corona de cabeza de venado, arquito y guías. Y todo hecho por manos mexicanas. ¡Esto es Nombres Construyendo el Futuro!